Compárense, ¿cómo la ve? Móve la cintura, mueve la cintura, cintura, cintura Ya la línea comenzó, hay que mover las piedras Pero mire que llegó, la abuela se lo ve Al ritmo de esta comida, la abuela está bailando Hay que saber su baile, todo está mirando Compárense, ¿cómo la ve? Móve la cintura, se nota que esta abuela De sobra sabrosura Compárense, ¿cómo la ve? ¡Cómo se mueve esta brasa, se bue la Se don me! Vale, toman la ve ¿Cómo se mueve esta güera, cuadamos por los pies? Vale, toman la ve Móve la cintura, con sus manos al derecho ya vemos Vale, toman la ve Piscicarte, compadre, la cadera de la güera se lo ve Vale, toman la ve Móve la cintura, mueve la cintura, cintura, cintura Mueve la cintura, mueve la cintura, 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 ja Ya la línea comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera se lo me Al ritmo de esta cuncia la güera está bailando Hay que saber su baile, con todo está mirando Compadre no la toques, ya mueve la cintura Siendo que aquí esta abuela, de sobra sabrosida Compadre Juan, como la ve Cómo se mueve esa voz, esta abuela se lo me Compadre Juan, como la ve Cómo se maneja esta güera, para mover los pies Compadre Juan, como la ve Mueve la cintura, con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ve Visita a mi compadre, la cadera de la abuela se lo me Compadre Juan, como la ve ¿Quién es? ¿Quién es? Temos DJ Diz Tres Tres Tres